En el otro extremo de la valentía, del rol que ocupó, entre otros, Assange, dando a conocer información profunda, en un momento en el que el periodismo comenzaba a defeccionar bajo el influjo de las corporaciones periodísticas, en el otro extremo está Marcelo Longobardi. Nosotros no lo mencionamos en su momento, lo que dijo Longobardi, que tuvo réplicas de algunos funcionarios también, pero ahora quisiera tomarlo porque me parece que es interesante vincular lo que pedía Marcelo Longobardi hace unos días en la CNN. Yo pensaba hoy, la verdad que la CNN durante una buena cantidad de años fue como un lugar aspiracional de los periodistas, comillas, profesionales, cierro comillas, ¿no? Y bueno, el hecho de que Longobardi haya hecho una especie de manifiesto golpista desde ese lugar nos da la pauta de que la gente que se informa en todo el mundo por la CNN en español posiblemente esté siendo informada por un Longobardi de cada país. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Longobardi no es un grano en la CNN. Longobardi es la voz que parece independiente y no lo es, que parece moderada y no lo es, porque no hay centro. Muchas veces creímos que esa señal ocupaba un lugar de centro, pero una de las cosas que estamos, una de las conclusiones a las que estamos llegando y también tienen que ver con este editorial es que pareciera que no hay lugar para ni la moderación ni el centro en el mundo en el que vivimos hoy. Longobardi, el 15 de junio, dijo que, bueno, que era, ha llegado, textuales, ha llegado la hora de que el Parlamento saque a Juan Manzur y fuerce al presidente a poner un jefe de gabinete que arme un gabinete técnico para parar la catástrofe. Es decir, un golpe, un golpe de Estado, porque no hay asamblea legislativa, porque no la situación de catástrofe hemos vivido muchas veces, porque los presidentes no se cambian, porque a la derecha algo le parezca una catástrofe, bueno, por muchas razones, pero cuando decimos que la derecha está desinhibida, cada vez más se va desinhibiendo y va, ahora no hace falta sospechar nada, lo dicen por televisión. Y la responsabilidad en la que estamos, porque decir que llamar a la responsabilidad Longobardi a esta altura del partido es como querer hacer terapia de grupo con las corporaciones, son respuestas de centro, son respuestas de centro, que llaman a la cordura, a los locos, que llaman a la responsabilidad a los operadores y que llaman desestabilización a una declaración que se da en el medio de una desestabilización que ya estamos viviendo de facto por cuanto uno de los poderes del Estado está en estado de rebeldía, que es el Poder Judicial. Si no, no tendríamos que soportar estos fallos y estaríamos preparando la reacción que nos va a intoxicar cuando fallen a favor de la reta en el tema de la coparticipación. Pero es, están provocando, están provocando y lo que reciben, está bien que uno evite las provocaciones, pero digamos dos cosas, ¿no? Cuando se le responde desde este gobierno a las corporaciones, no solo escuchan las corporaciones, también escucha el electorado. Entonces hay que absorber la impotencia y la sensación de orfandad del electorado y de la gente que no votó, pero no quiere vivir, no quiere otro golpe de Estado. Entonces esas respuestas de cóctel, ¿no? Exigimos más responsabilidad a los comunicadores. Bueno, ya sabían desde el primer día de gobierno que acá no hay ninguna responsabilidad en la información, que las noticias falsas proliferan, que los diarios a los que ellos todavía le siguen bancando millones en pauta estatal, mienten, que los van a atacar, hagan o no hagan, si hacen porque hacen, si no hacen para presionarlos para que no hagan. Todo esto se da también en el marco que nos damos cuenta por las reacciones opositoras, por las declaraciones opositoras de un discurso en la Cumbre de las Américas que, bueno, nos vuelve a unir con el eje del mal. Uno, la verdad, que ya está podrido. Hace años que venimos rechazando, eso hacíamos en 678 durante siete años. Tratar de rebotar estas mismas acusaciones del eje del mal y que el comunismo y que el sucio trapo rojo y que va por todo y, digamos, todas esas pavadas, uno lo escuchaba, porque en este contexto de desinhibición golpista, porque esto ya no es desinhibición de la derecha, están desinhibiendo el ánimo golpista, que siempre lo tuvieron y no lo van a dejar de tener, por más que hagan terapia de grupo, no lo van a dejar de tener. En este contexto es que se dio lo del avión. En este contexto donde uno observa un poquito de desesperación, un poquito de desesperación, porque apostaban, estuvieron apostando fuertemente, ¿no? a que Cristina saliera despedida por, bueno, por el maltrato, por el destrato, porque no se le da, no se están haciendo políticas en las que ella confía, porque, bueno, apostaban a la retirada de la dama. La dama permanece, la dama ya sabe con qué huellezara, y está, 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 hace lo que puede, está. Pero empezaron, yo creo, esto es una lectura, ¿no? Que ellos saben perfectamente que no hay lugar para centro, y saben perfectamente que la sociedad se va a seguir polarizando políticamente de acá hacia el 23, y saben también que Cristina sigue siendo la superación de esto. Es, es, es lo más claro, es el liderazgo más claro. Están apostando a esto, de interrumpir, si creyeran que el gobierno tiene posibilidad de reelección, este gobierno, con estas políticas, yo creo que no estarían tan nerviosos. Pero hay un nerviosismo que teme una potenciación kirchnerista, que es la verdad, el hecho maldito de este siglo, y es absolutamente equivalente al hecho maldito del peronismo del siglo pasado. Si uno tiene que nombrar el hecho maldito, es el kirchnerismo, no el peronismo en general. Porque hay sectores del peronismo que los tipos saben, con los que se puede arreglar. Con el kirchnerismo es más difícil. El tema del avión, bueno, uno supone que se da por cerrado con las cartas de agradecimiento a la rapidez y a la operatividad del gobierno argentino, de Estados Unidos y de Israel. Pero es una carta de felicitación que a la vez es humillante, ¿no? Es, ah, hiciste todo lo que yo quería. Y por el lado de los medios, de los dirigentes opositores que revivieron a Nisman, que hablaban de los comandos iraníes, chavistas, camporistas, venezolanos y qué sé yo, ya sabemos cómo es el mecanismo. Los casos no se cierran, los casos son tapados por otros casos. Así que, bueno, estamos todavía, bueno, lo más probable es que el Estado se tenga que comer un juicio de Venezuela o de Irán, con toda la razón, porque estamos reteniendo, la Argentina está reteniendo personas sin un delito, es inconcebible que el juez Villena siga buscando pruebas de algo que no sabe qué es, a ver si los puede acusar. Eso va contra, ese tipo va a terminar con un juicio político, seguramente, porque lo que está haciendo es una aberración jurídica. Pero, más allá de eso, esperando, o sea, que estamos a la espera de ver qué operación le sigue. Esto del avión tapó un poco que se resolvió el tema del gasoducto Néstor Kirchner. Bueno, ahora, para salir delicadamente de este mal paso, porque la verdad que si los medios no estuvieran con el perfil que tienen, que es, bueno, macrista, casi el 99% de los medios de este país están con un perfil macrista, larretista, lo que sea, aunque les pongan menos pauta que el Estado Nacional. Hay una identificación de las corporaciones con las corporaciones. O sea, ahí no tiene tanto que ver, porque los negocios que hacen las corporaciones periodísticas no son los periodísticos. Con la soja gana Clarín, también, por decir algo, ¿no? Así que, lo que saco el limpio de esto es que el equilibrio sigue siendo delicado y ya no estamos hablando de defender al gobierno de Alberto Fernández, estamos hablando de defender este sistema de gobierno. Porque los tipos están apelando al viejo, a la vieja herramienta de cortar un gobierno cuando se les canta. Y por eso también el intento de golpe de mercado de esta semana. Están jugando con todas las herramientas que pueden, esto manejado por la CUNSA en Estados Unidos. Es decir, es obsceno, es obsceno, pero no hay espejo que refleje lo obsceno porque no tenemos medios y porque no se hizo nada para tener medios y porque los medios públicos siguen funcionando con la lógica de CNN. Y CNN, ¿vieron lo que es? Entonces, bueno, este es un atolladero en el que estamos. Por eso digo que es delicado porque a veces uno se calla o defiende cosas que muy defendibles no son. Pero todo el tiempo hay que ver el contexto, porque sin contexto nada es verosímil. No se entiende en algunas posiciones. Y el contexto es este. Nos están rodeando, no tienen responsabilidad ni la van a tener, no tienen razonabilidad ni la van a tener. Hay que olvidarse de eso. Hay que olvidarse de que entran en razones porque lo de ellos no es la razón. Lo de ellos es el interés. Entonces, yo creo que, por un lado, vuelvo a lo que decía antes. Me parece que el liderazgo de Cristina va a ir siendo reclamado por sectores que ven que, bueno, que la terapia de grupo no funcionó, que no hay lugar para el centro porque no hay interlocución en el centro. En el centro uno se puede parar y quedar bien y parecer educado. Pero nadie le contesta al que está en el centro. Porque lo que hacen falta no son palabras, son acciones. Lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Pero preparémonos. Si estamos dispuestos a eso, no va a ser cómodo. Estas sacudidas van a seguir como fueron los dos gobiernos de Cristina, que estuvimos a los altos. Estuvimos a los altos defendiendo un oficialismo que intentaba ser hackeado por los cuatro costados. Así que, bueno, no va a salir de esta situación en la que se está defendiendo ya a esta altura un sistema de gobierno y no un gobierno no va a ser magia. Eso tampoco va a ser magia. Va a ser un esfuerzo ciclópeo de voluntad colectiva y de organización. Tengámoslo presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!